por parte de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, es la actual candidata, después de que declinó Joe Biden, ha recaudado cerca de 100 millones de dólares en muy pocas horas, es un buen argumento, pero vamos a una elección que no tiene antecedentes. Nunca hubo una presidenta en Estados Unidos, Hillary Clinton estuvo cerca en el 2016 y perdió justamente contra Trump, es decir, Trump ya venció a una mujer. Pero Kamala Harris es la primera vicepresidenta. Hubo un antecedente, Sarah Palin, una gobernadora de Alaska que perdió en su momento contra Obama, después Geraldine Ferraro hace más de tres décadas también perdió, es la primera vicepresidenta, tiene esa sonrisa que estamos viendo que es encantadora, pero es una mujer que va a andar muy bien entre los afroamericanos, su padre es jamaiquino, afroamericano, su madre es del sur del Asia, con lo cual esas dos minorías, esas dos étnicas las tiene, los asiáticos y los negros. Lo mismo va a pasar con California, va a tener a muchos californianos, ella es californiana y es el American Dream, la mujer que estudió leyes, que llegó, que es nada más y nada menos que vicepresidenta y ahora candidata, no va a tener a los latinos seguramente de Florida, que son muy conservadores, estamos hablando de cubanos, exiliados, muy anticastristas, venezolanos, antichavistas, argentinos, de alguna manera populistas y muchos centroamericanos. Entonces le va a ir muy bien, no le va a ir bien seguramente en el interior profundo. Por eso el candidato a vicepresidente de Donald Trump es una persona de Kentucky, un blanco, pobre, ¿no? Hay una película, Hillary, muy buena que cuenta la vida de J.D. Vance. Pero digo, nos encontramos frente a una elección absolutamente atípica, ella va a hablar del aborto, del cannabis libre, del programa de salud, de limitar las armas, de todo lo que tiene que ver con la agenda progresista y Trump la va a llevar al fango, al pantano de los inmigrantes, de sacar de las guerras internacionales a los Estados Unidos el agua y el aceite. Va a ser realmente el próximo debate muy interesante. Bien polarizado, entonces. Absolutamente. Difícil encontrar dos personajes tan distintos, géneros distintos, edades distintas. Ella tiene 60 y Trump tiene 78. Entonces esto que utilizó Trump de decir que Biden estaba viejo, gaga, la guerra del cerdo, ¿no? Prácticamente con un octogenario. Es como un boomerang que ahora se le vuelve en contra. Porque él ahora sería el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Había sido Reagan con 70, él había llegado con 70 en el 2016, pero él ahora tiene 78 y terminaría los 82. Este argumento contra Biden, ahora de alguna manera le van a hacer tomar de la propia medicina. Y ella es una mujer y es mucho más joven, ¿no? Dos condimentos, me parece. Es mucho más joven, 60 años, una gran experiencia. No sé si tiene mucho carisma, pero tiene una sonrisa, que realmente ustedes la veían recién. Es una persona muy afable, absolutamente distinta a Trump, que siempre tiene ese rictus, ¿no? Y siempre tiene esa ironía, y se hizo de alguna manera, no digo famoso porque siempre fue famoso, pero trascendió los realities con la frase, Usted está despedido, ¿no? En el aprendiz, y de alguna manera era una persona así, bastante perversa, que se burlaba del que despedía, el aprendiz. Ella es completamente distinta. Por eso digo, son dos modelos contrapuestos. Va a haber un próximo debate entre ella y Trump, que va a ser tremendo. Te pregunto, tema armas, tema drogas, tema guerra, y tema tabaco, ¿se mete en la campaña o no? Sí, absolutamente, el tema armas, y van a utilizar lo que le pasó a Trump en beneficio propio. Los demócratas van a decir, bueno, esta persona disparó Cook con un AR-15, que es la versión civil del M-16, que la había comprado el padre, es una locura. Todavía no se pudieron sacar los fusiles de asalto de Estados Unidos. Estados Unidos hizo una reforma, que en la segunda enmienda, en la época que estaba peleando con Inglaterra, calculen que pasó hace 250 años, y para modificar la segunda enmienda, hace falta que los 50 parlamentos de los 50 estados con mayorías especiales saquen las armas. O sea, es imposible. Por ejemplo, Texas nunca va a votar sacar las armas. Entonces, ahí ya es casi imposible sacar las armas, pero se podrían limitar. Los demócratas que dicen, vamos a limitar los fusiles de asalto. Bueno, comprate un arma, una pistola, un revólver, pero no te compres un M-16. Bueno, el tema ese va a estar presente en la campaña. El tema del aborto también, aunque la corte ya falló, y dijo, cada estado haga lo que quiera. 25 dijeron que sí al aborto, 25 dijeron que no, pero Trump va a llevarla todo el tiempo a la migración. Marcelo, ¿hay algún nombre ya en danza para lo que podría ser el compañero de fórmula de Cámara? El ideal es Gaby Newson, que es el gobernador de California, 40 millones de habitantes, es blanco, es varón, es joven, pero no pueden ser los dos de California. Con lo cual le están buscando un varón blanco que sea un poquito menos liberal que ella, todavía no lo han encontrado.